de Canovio para Giovanni, Giovanni para Canovio la pelota en medio, rebota sin embargo Musto, Musto colocó para Gargano este es para Álvaro Martínez la pasa mal, muy presionado, iba espejando Rodrigo Muniz, lanza la pelota Muniz Muniz va colocando abierto para Eduardo Daria que se muestra ahora para izquierda, otra vez la pelota abierta va corriendo la pelota Muniz Muniz que la pasa mal y ha devuelto Daria y caja el margen colocó la pelota en dirección de Álvaro Martínez, está en su cancha ah, está bravísimo este tema si la Riera no interviene si no pega un par de gritos que sacudan Peñarol está desarticulado en la cancha y atropella peligrosamente al futbolista Ramos, se viene deportivo, tiró ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol deportivo Ramos! ¡Ramos! un zurdazo bárbaro impecable pegó incluso a la base el vertical izquierdo ante el esfuerzo de Abso y besó posteriormente la malla la verdad es un himno al nerviosismo Peñarol, mejor deportivo se hace justicia un golazo del futbolista del equipo deportivo Maldonado Ramos saludado por titulares y suplente castigo para un Peñarol que no da pie en bola se levanta en vilo la tribuna campeona de este 58 buena concurrencia de hincha Fernandino pasó a ganar deportivo será domingo de Ramos aquí en Maldonado tremendo zurdazo del número 10 él arrancó la jugada él la termina buscaba de media distancia el equipo Fernandino y en la tercera fue la vencida batieron a Dabson Peñarol ausente todavía no empezó a jugar el conjunto carbonero hábitat pasivo la vida más fácil con ir a doce para crecer